Bueno, ahora que ya termina de almorzar, os voy a enseñar a mi Tomás y favorito. Mira qué cosa tan bonita. Mira qué colorida. Mira qué pecho. Mira qué garganta. Mira qué pecho tiene figura. Mira qué tripona, la cola es súper gorda con sus reservas de grasa. Aquí. No te puedo decir. A ver que me enseñe bien la cara de la etiqueta. Hombre, no quiere que me enseñe la garganta para que vea ahí el color azulado. Bueno, pues nada, sí, sí. Espérate, 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 espérate. Ahora. Te, te, te. Espera, se relaja. Ahí. Mira. Ahora. Venga, ahí. Precioso. Y vea qué mancha. Son incluso más intensas que el resto de azul del cuerpo. Vamos a tejer y corte ya. Mira. Anda qué feo, eh. Anda qué feo. Un poco. Mira. con plazo de culturista